¿Sabía usted que puede evitar pérdidas de vidas durante un incendio con la protección pasiva? En este reportaje les contamos de qué se trata y cómo utilizarla en Colombia. Como se evidencia en estas imágenes, un voraz incendio puede acabar por completo con una estructura u edificación, pero un aspecto fundamental para combatir un incendio es minimizar su propagación. En Colombia, la seguridad contra incendios en las edificaciones se rige bajo los parámetros establecidos en el título J del Reglamento de Construcción NSR-10. Entre los aspectos allí destacados, se habla de protección activa y extinción, uso de rociadores y extintores, con la cual estamos mayormente familiarizados, pero también sobre protección pasiva, un concepto del que sabemos muy poco. Por esto, Juana Andrea Ramírez, gerente de Producto Promat E-Tex, nos cuenta de qué se trata. La protección pasiva contra incendios construye una función preventiva. ¿Y por qué se llama preventivo? Esto debió a que logra ofrecer soluciones sin que las personas o los sistemas tengan que activarse, se activan solitos. Norma que está establecida en Colombia y que debe ser fundamental para las estructuras que vienen a futuro. Por esa razón, nuestra normativa colombiana, en este caso la NSR-10, nos exige que en este tipo de elementos, donde necesiten una protección mayor a los 15 minutos, requieran productos o adicionales para evitar que se colapse la edificación. Como lo indica la experta, este tipo de protección contra incendios funciona permanentemente de modo silencioso y evita el colapso a través de la resistencia estructural frente al fuego. Empezamos con el aeropuerto El Dorado, tenemos hoteles, tenemos centros comerciales que fueron estos elementos, estos edificios no residenciales, todos estos proyectos institucionales empezaron a generar esas protecciones. De allí la importancia de incluir estos elementos en el diseño de la edificación. que vas a permitir que las personas puedan evacuar sin que haya un colapso estructural o que haya un colapso.